Así, el 18 de marzo de 1938, cuando el presidente de México, general Lázaro Cárdenas del Río, expidió el decreto de la expropiación petrolera, el cual consistió en la apropiación legal del petróleo que explotaban 17 compañías extranjeras que tenían el control de la industria para convertirse en propiedad de los mexicanos. El decreto consistió en la expropiación legal de maquinaria, instalaciones, edificios, refinerías, estaciones de distribución, embarcaciones, oleoductos y todos los bienes muebles e inmuebles de la compañía mexicana de petróleo llamada El Águila. Expropiación petrolera, 18 de marzo. La expropiación petrolera de México fue un acto por medio del cual se nacionalizó toda la industria petrolera de nuestro país. Un antecedente importante a la expropiación fue la implementación de la Ley de Expropiación de 1937, en la cual encontramos como objetivo principal la de establecer las causas de utilidad pública y regular los procedimientos, modalidades y ejecución de las expropiaciones. El 7 de junio de 1938, casi tres meses después de la expropiación, se fundó la paraestatal Petróleos Mexicanos, siglas Pemex, otorgándole facultades necesarias para realizar todos los trabajos de exploración, explotación, refinación y comercialización del petróleo en nuestro país. De igual forma, la expropiación estableció que el Estado mexicano tendría control total sobre la producción y comercialización del petróleo en territorio nacional, es decir, en mar y tierra. Esto representó que el gobierno obtuviera más recursos económicos, con lo cual se fortalecieron las finanzas públicas y al tener buenos ingresos, la actividad económica del país tuvo un incremento significativo. Es necesario destacar que, en nuestro país, la actividad petrolera es una de las actividades económicas más importantes de la nación y se concentra en nueve estados, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tabasco, Puebla y Veracruz.